Keiko Fujimori salió al frente y minimizó los nuevos cuestionamientos sobre el financiamiento de sus estudios. La candidata de Fuerza Popular calificó a esta denuncia como un refrito. Cuando mis padres llegaron a Palacio de Gobierno, ellos tenían ahorros, ahorros del trabajo que ellos venían realizando en el sector privado. Keiko Fujimori se mantiene en su posición al decir que fueron sus padres quienes solventaron sus estudios en el extranjero con ahorros y préstamos. Su carrera en la Universidad de Boston culminó en 1997. La candidata asegura que hasta entonces también tuvo apoyo económico de su abuelo materno. Luego mi padre pide un préstamo a un amigo, al señor Pauca. Luego le pide a su hermana Rosa ayudarlo con el pago de este préstamo mientras mi padre vendía la propiedad en surco. Por esa venta, Alberto Fujimori entregó más de 163 mil dólares a Keiko, según ella misma declaró al banco cuando abrió una cuenta a plazo fijo en 1999, dos años después de haber terminado sus estudios. Lo que ahora señala la candidata es que el dinero se usó para pagar préstamos. Cuando él logra vender la propiedad en surco, hace el pago respectivo a su hermana Rosa por haberlo ayudado con el préstamo de su amigo. Según estos documentos, la cuenta era compartida con su hermana Sachi por un total de 247 mil dólares entre ambas. Keiko Fujimori canceló el depósito a plazo fijo en el 2001, antes de la fecha de vencimiento, para luego abrir una nueva cuenta por 150 mil dólares. La candidata asegura que durante 12 años ha sido investigada en diferentes ámbitos y restó importancia a estos nuevos cuestionamientos. Todo lo demás es simplemente un refrito y parte de la guerra sucia porque estamos en una segunda vuelta. La candidata de Fuerza Popular no dio mayores detalles acerca de estos documentos.